Hola, buenas señores de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Wolf en el cual esta vez vamos a jugar la gorgona o la araña, depende de como queréis llamarla. Es la querida araña la que todo el mundo pidió al principio, bueno realmente no la que todo el mundo pidió al principio, la gente quería ver a una araña en sí. No tanto a esta señorita, pero parece que los chicos de Wolf decidieron hacer todos los monstruos rollo humanoide, entonces sacaron esta cosa entre mezcla de araña, cosa extraña. No me malinterpretéis, creo que es un buen diseño, pero la gente cuando pidió una araña gigante quería ver una araña gigante, de acuerdo, no a este monstruo que vosotros habéis diseñado. Bueno, vamos a ir con la araña agresiva tal vez, no, no creo que la araña agresiva funcione bien, vamos a ir con la araña venenosa, vamos a pillar regeneración de habilidades, no, vamos a pillar daño en plata y regeneración de habilidades en oro. Vamos a ir ahí. Vamos a ver qué tipo de equipo nos toca. Si deciden elegir, por supuesto, está una cosa complicada. Pero bueno, la araña, áreas muy grandes, monstruo con poquita vida, mucha movilidad, doble robot, Lennox y Jack. No creo que Jack sea el mejor cazador para la araña, creo que todos los demás van bastante bien contra ella, la verdad. Creo que todos los demás pueden hacer un buen, buen trabajo. También deciros, creo que puedo putear a Lennox si utilizo bien mi movilidad, si no estoy mucho rato en el suelo. Ya que Lennox, como sabéis, es un asalto a melee. Un asalto a melee. Y si puedo estar por el aire prácticamente todo el rato lanzando mis mierdas desde la distancia, creo que lo puedo putear, puedo forzar la que utilice mucho su mortero. Y el mortero no mete tanto DPS como el puño, ya os lo digo, ni de lejos. Vamos a dejarles un regalito aquí, que se entretengan. Como veis, la araña tiene muy buena movilidad. Está casi al nivel del espectro, si me preguntáis a mí. Mi araña ya los ha pillado una vez. Vamos a ver si conseguimos que los pillen por segunda vez. Y ahora, que me están rastreando, voy a hacer como que voy hacia allí. Pero en lugar de ir hacia allí, vamos a hacer lo que llamamos un gamer move. Voy a ir en la otra dirección completamente. También deciros, por algún motivo que desconozco, la araña es uno de los monstruos más ruidosos. O sea, cuando lanza ácidos se escucha un montón. Sus saltos con la tela de araña se escuchan un montón. He jugado con sus mentes como si fueran niños de 5 años, porque no están ni cerca. Como podéis ver. Ah, bueno, están cerquita. No están súper cerca. Pero están cerquita. ¿Qué pasa? ¿Veis lo que decía de Lennox? Vale, dos strikes Facilitos para nosotros, ahora cruzamos el mapa a través Me da igual espantar los pájaros, yo creo que más o menos saben hacia dónde voy Y vamos a evolucionar aquí Yo no soy muy fan de el mimético, chicos Si queréis ver gameplay del mimético, no es un buen canal Es una habilidad que no me gusta ni temáticamente, no creo que encaje con una araña Ni funcionalmente, tampoco me gusta mucho utilizarla Pero como veis, como con cualquier monstruo, debéis de aprovechar todas esas situaciones que se ofrecen En las que veis a alguien desposicionado E intentar tumbarlo lo suficientemente pronto Como para que cuando ellos lleguen, sea demasiado tarde Aunque hagan bien la rotación, no puedan llegar a levantarlo Hay realmente donde veréis si un equipo es bueno o es mediocre No solo si saben hacer bien la rotación De escudos y curaciones y daño Sino que También si se desposicionan mucho a la hora de perseguir Sobre todo a la hora de intentar encontrar al monstruo Que es cuando es más fácil desposicionarse Ver si siempre van en pares Si el que te pulsea es el asalto Todas esas cosas también son indicativo de De ser un buen equipo de cazadores Y ya para el resto de la partida yo creo que debiéramos de Intentar focusear a backend Vale, como he visto el láser por allí Vamos a dar la vuelta Porque me hace pensar que me están recortando Oh, tal vez no Me ha engañado completamente Esta es una cúpula malísima para el monstruo Tienen muchas zonas para subir y bajar Si veis que Jack se pone a golpearos Con el... Con el láser como que os retiene Lo que podéis hacer es no moveros No toquéis ninguna dirección Y eso va a hacer Que a Jack se le gaste la munición de... De ese arma Muy muy rápido Creo que podemos ganar aquí incluso Y esto es GG Como voy la araña Un monstruo muy muy potente Daño muy difícil de esquivar Al ser prácticamente todo veneno Muy muy difícil de esquivar Y básicamente eso es la araña De la araña sí que tengo bastantes vídeos Es un monstruo que creo que me gusta bastante utilizar Bastante troll Muy difícil de contrarrestar Sobre todo si te toca un equipo como este Ya sabéis que eso es una gran parte de Wolf También el... Que te toquen los cazadores adecuados en el momento Y nada Hacedme saber que opináis Si queréis ver algún otro gameplay De algún otro monstruo Como ya os digo La gorgona es un monstruo que a mí me gusta bastante Y... Si hay algún monstruo así que necesitéis ayuda Hacedmelo saber en la sección de comentarios Intentaré subir un vídeo también que me habéis pedido de... Explicando por qué hago cada cosa en cada momento Y qué perks van mejor para el monstruo Pero... Al fin y al cabo ya creo que hago eso en cada partida Pero aún así si queréis un vídeo en específico de eso Intentaré hacerlo Y nada más Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos en el próximo episodio Que queréis ver mi canal Hasta la próxima Seguridad de la muerte Adiós